Seguimos en Gallete Cuna y capital del arte negro Cerrando su aniversario Con la mano se ha rido a todo el mundo Gracias querido ¡Eso! ¡Sao! ¡Sao! Gracias por todo su inmenso cariño Estamos aquí en Gallete Un beso para cada uno de ustedes Dios lo diga mucho Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en sus brazos Y me decía Amorcito Ahora es mi vida Eres todo para mí Yo lo quería más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás ¿Dónde estarás? En los brazos tus caricias dejarás ¿Qué será de tu vida? Yo siempre voy a creer que tú seas muy feliz Aún más feliz Aún más feliz De lo que fuiste a mi lado Gracias feliz Con la mano se arriba ¡Arriba! 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 ¡Marisol! ¡Feliz aniversario Gallete! Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Recuerdo cuando estaba en tus brazos Y me decías Amorcito Eres mi vida Eres todo para mí Y yo Yo lo quería más que mi vida Por eso perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si en él ya no está Cristal Alondra Y Maramelia Razzini Mis anillas Lambayeque Mi tierra Marisol Sí Yo La faraona de la cumbia Yo no quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si en él ya no está Yo lo quería Más que mi vida Por eso perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si en él ya no está Si en él ya no está ¿Dónde está la gente Cañete